¡Muy buenas, Atléticos! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani y me acompaña a Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Vamos con el análisis del Rayo Vallecano 1 Atlético de Madrid 1. Antes de nada, ya sé que os hemos dicho en anteriores vídeos que íbamos ya a hacer este análisis como los de siempre, los que veníamos haciendo en temporadas anteriores, un poco más largos, yendo uno por uno, pero nos ha surgido un imprevisto, no vamos a poder alargarnos demasiado. Esperemos que ya para los próximos sí que podamos, aunque es verdad que para el análisis del Celta no vamos a poder hacerlo justo por la noche, después del partido, y veremos a ver si podemos también al día siguiente. Para el derbi ya sabéis que es el domingo a las 9, nos va a pasar un poco lo de los últimos días, va a terminar el partido muy tarde, volvemos a casa y vamos a estar en las mismas, así que bueno, ya iremos viendo, pero bueno, tampoco creo que queden mal este tipo de análisis, un poco más breve, resumiendo un poco lo que ha sido el partido, y destacando alguna que otra cosilla del Atlético de Madrid. Así que nada, empate, empate, pues yo creo que inesperado, que no ha estado bien hoy el Atlético de Madrid, hay que decirlo, lo vamos a repasar durante todo este análisis. Ha salido muy mal el partido, es que la primera parte ha sido absolutamente inexistente, un Atleti que no sabía cómo sacar el balón jugado, el Rayo ha dominado durante prácticamente todos los 45 primeros minutos, es verdad que el Atleti ha tenido tres ocasiones claras de peligro, pero más allá de eso, no ha olido la bola, yo diría, y a partir de descanso, Simeone ya ha metido cambios, han entrado bien al partido, se ha empatado el encuentro, pero a partir de ahí también, pues ha ido bajando poco a poco el Atlético de Madrid. Así que, un empate que sabe a muy poco, es verdad que el Rayo ha competido muy bien este partido, viene compitiendo muy bien en toda esta temporada en Liga, pero, hombre, esperábamos sacar los tres puntos de Vallecas, porque creo que es un partido en los que el Atlético de Madrid debe sacarlos. Sí, encima se venía en buena dinámica, porque el comienzo del Atlético de Madrid, sí que es cierto que estaban esos dos empates frente al Villarreal y frente al Español, pero las sensaciones creo que eran positivas del Atlético de Madrid. Había vuelto a ser un equipo sólido, estaba sacando los partidos adelante, pero hoy no ha sido así, sobre todo por el primer mal tiempo del Atlético de Madrid. Luego la segunda parte sí que ha sido mejor, y lo que me preocupa de aquí, que igual el tema de las rotaciones se puede complicar un poco más, porque ha habido ciertos cambios en el equipo y se ha caído, así de simple. Ya la segunda parte, cuando ha entrado Griezmann, entró Jiménez también al borde del descanso, Correa volvió a salir y entró bien al partido, el Atlético de Madrid mejoró, pero tantos cambios igual se puede complicar, y eso es algo preocupante, porque la temporada es muy larga y va a ser muy exigente. Pero, claro, si cuando haces rotaciones tienes estos problemas, pues veremos cómo lo puede solucionar el Atlético de Madrid, que sobre todo había esos cambios en la defensa, con la presencia de Bitzel y Azpilicueta, y creo que la defensa también, aparte de que ha sufrido el Atlético en el primer tiempo, sacar futbolistas, por ejemplo, que jueguen juntos tanto Bitzel como Azpilicueta, condiciona muchísimo al equipo, aparte de esos problemas que el equipo ha sufrido más de lo que ha sufrido en los últimos partidos, y ha habido una diferencia abismal cuando ha estado Jiménez sobre el terreno de juego, condiciona mucho al equipo que tienes que defender muchísimo más atrás, porque si tienes la defensa un poco más adelantada, vemos cómo el rayo puede contragolpear, crear mucho peligro, y en una acción de ese tipo llega su gol, una recuperación en el centro del campo, en el medio del campo del Atleti no puede cortar, y ya vemos que es lenta, que en este caso entran por la banda izquierda de Reinidlo, pero me ha dejado esas dudas, esa línea de tres, pero sobre todo por Azpilicueta y por Bitzel, que Azpi se ha lesionado, al parecer es un tema muscular, veremos también un poco con las pruebas en qué queda, luego en ese primer tiempo también ha habido varias ocasiones del Atleti, dos de ellas muy claras, pero que se han convertido en ocasiones no claras, porque han sido acciones técnicas malas por parte de Sorlot y de Julián Álvarez, lo hace muy bien Llorente, sí que es cierto que no sale el pase adelantado, pero creo que es un buen pase para Sorlot, lo único que tarda mucho, todo lo contrario en el gol del Atlético de Madrid, que es una muy buena acción de Sorlot, y ahí no consigue definir lo mismo la de Julián Álvarez, mano a mano contra el portero, da ese toque en la rodilla y ahí es cuando se fastidia la jugada, luego ese remate de Julián desde fuera del área, que comentaremos luego, porque es una grandísima acción del argentino, ya en el segundo tiempo una mejora, futbolistas que habían estado desaparecidos como Gallagher, ha acabado haciendo un partidazo, el mejor del encuentro al inglés, sin lugar a dudas, y un empate que bueno, es muy pronto, pero ya el Atlético de Madrid se ha dejado puntos, y partidos que igual debe sacar adelante, veremos contra el Celta y el Real Madrid, a ver si se consigue arreglar, pero son esos tres empates en seis partidos, creo, así que a ver si mejora la cosa, y volvemos un poco a los partidos anteriores, que había estado bien el Atlético, cosa que en el primer tiempo sobre todo no ha estado para nada bien. Sí, yo diría, podemos estar de acuerdo en que es el peor partido del Atlético en esta temporada, hasta el momento, esperemos que no se vuelva a repetir un partido de estas características, pero que ha recordado bastante al Atlético del año pasado, de hace dos, fuera de casa, que no sabe cómo jugar estos partidos, hasta que después a partir de descanso ha mejorado el Atlético de Madrid, así que nada, vamos a empezar con el Rayo Vallecano, que ya digo, ha hecho un gran partido este equipo, con batalla en portería, Ratiu, Leyen, Mumín y Pep Chavarria en línea de cuatro, con Pate, Cis y Unai López en el centro del campo, de Frutos en derecha, Adrián en balbán izquierda, con Isi Palazón en la media punta, arriba Randi en teca, ha metido también sus cambios, Íñigo Pérez, pero como digo, a mí me ha gustado muchísimo el Rayo Vallecano, porque no se ha chantado ante una plantilla como la del Atlético de Madrid, el primer tiempo ha salido a jugarlo como si fuera un partido más, de los que quizás pueden estar un poco más en su liga para la salvación, intentando dominar el juego, es verdad que en ocasiones han tirado la línea tan arriba, que han dejado mucho hueco para que el Atlético contragolpeara, y ha tenido esas dos o tres ocasiones claras el Atlético de Madrid, pero en cuanto al nivel con el balón en los pies, ha estado muy bien, ha generado peligro en la primera parte, y es verdad que creo que también físicamente el equipo ha ido a menos, ha presionado muy arriba en la primera mitad, y pues ha terminado yo creo que también, incluso yo creo conformándose con ese empate, que yo creo que es un muy buen resultado para ellos. Sí, mismamente lo comentaba Isi después del partido, que se conformaban con ese empate, y el Rayo Vallecano que ha empezado bien esta temporada, lo repasábamos un poco en la previa, creo que ha sido un tiempo para cada equipo, en el primer tiempo ha sido mejor el Rayo Vallecano, en el segundo ha sido superior el Atlético de Madrid, y se ponía el partido un poco de cara, porque el Atleti tuvo esas ocasiones que hemos comentado brevemente, la más clara o la que estuvo más cerca, igual fue el larguero de Julián Álvarez, y ahí ya llega ese gol del Rayo, un poco ese desajuste en la zona izquierda, un poco parecida a la acción que realizó el otro día el Leipzig, que abre en el balón al lateral, y luego ya saca ese centro que consigue rematar, y sí, no ha estado acertado ahí el Atlético de Madrid, y ya en el segundo tiempo, con ese reajuste de Simeone, pasando a esa defensa de cuatro, ya hemos visto que el Atlético de Madrid ha hecho lo que no ha conseguido hacer en todo el primer tiempo, que es ganar el centro del campo, y a partir de ahí ya hemos visto un equipo mucho más estable, no ha sido un partido que tampoco haya sido muy regular el Atlético con balón, que haya habido mucha fluidez, pero no tiene nada que ver el primer tiempo con la segunda parte, y también ya comentando un poco del Atlético, le preguntaban a Koke en esa zona mixta, qué había pasado, qué había comentado Simeone en el descanso, y había dicho un poco Koke, resumiendo, que al final que los partidos, lo que les decía el Cholo, que no se ganan con la camiseta, y que había que meter una marcha más, y que no se podía ver esa actitud, que comentaba Koke que han tenido que cambiar la actitud, y creo que se ha visto sobre el campo, pero bueno, creo que es algo que hay que mejorar, y desde el inicio salir a tope, porque eso, los partidos se ganan en el campo, y no fuera de él. Pues vamos ya con el Atlético de Madrid, porque este era el once que sacaba Simeone, era una incógnita lo que iba a sacar el Cholo, pero bueno, ya salimos de dudas una hora antes del encuentro, Kono Black en portería, Azpilicueta, Bitzel y Reinildo en línea de tres centrales, con Nahuel Molina en el carril derecho, Samuel Lino en el carril izquierdo, Koke, Llorente y Gálaga en el centro del campo, así empezó el Atlético de Madrid, y arriba Julián Álvarez y Sorlo, daba descanso a futbolistas como Griezmann, precisamente, que después ha entrado al descanso, y ha mejorado bastante el equipo con él, y claro, es lo que decía Diego al principio, yo creo que viendo el once, se esperaban rotaciones, obviamente, obviamente vienes de jugar un partido importantísimo de Champions el jueves, hace un par de días, luego tienes también el próximo jueves el partido ante el Celta, vienen partidos muy seguidos, este mismamente venía con muy poco descanso el Atlético de Madrid, y se esperaban muchas rotaciones, pero claro, es que cuando entran las rotaciones y el equipo sale tan mal en la primera parte, pues ya te entran las dudas de que, si el Atlético de Madrid va a confiar más, Simeone va a confiar en más partidos, en algunos jugadores de los que vemos en pantalla para ciertos encuentros, debería hacerlo, porque es que la temporada es larguísima y va a tener que hacer rotaciones sí o sí en más partidos, pero deja un poco las dudas de que el Atleti, sin los titularísimos indiscutibles, ha jugado peor al fútbol. Sí, es un poco lo que nos lleva pasando los últimos años, que al final se confía en un bloque, en un once titular, y que cuando hay esas rotaciones el equipo pega ese bajón, y ha sido lo que ha ocurrido en ese primer tiempo, lo que hemos comentado, se reajusta un poco el equipo en el segundo tiempo, y ya en la previa no fuimos muy desencaminados, porque también comentamos la posibilidad de que Molina jugase como carrilero, y que pasase Marcos Llorente al centro del campo, porque por lo demás ya lo confirmó en la rueda de prensa, pospartido Simeone, que iba a haber rotaciones, pero claro, el equipo lo ha notado considerablemente, cuando falta Griezmann, sobre todo el equipo está muy falto de ideas, porque aunque no haya estado especialmente brillante Griezmann, creo que el partido ha sido mucho mejor con él sobre el terreno de juego, veíamos por primera vez esa dupla Julián Álvarez, Sorlott, jugando los dos en punta de ataque, algo que no ha funcionado, ya vimos luego a Julián Álvarez algo más escorado, porque sí que es cierto que, sobre todo en la primera parte, veíamos a un Julián Álvarez que caía algo más, y que sobre todo caía a bandas y llega esa acción del disparo, que ya la podemos comentar directamente, es una grandísima acción técnica, lo mala que fue la que hemos hablado antes, ese mano a mano contra el portero, es una acción que habla del futbolista que es, y que estamos encontrando muy poco de momento, yo confío plenamente en Julián Álvarez, pero debe dar rápido ese paso adelante, y la acción es muy buena, porque en cuanto recibe el pase de Coque, rompe esa línea Coque, recibe Julián algo escorado, Julián ya tiene esa posibilidad en la cabeza, ya sabe que el golpeo es una vía factible, y lo hace porque confía plenamente en su golpeo, es un disparo buenísimo el que tiene Julián Álvarez en cara al defensor, también lleva la cabeza arriba para ver si hay más posibilidades, pero yo creo que tenía muy claro ese golpeo, y ya el golpeo técnicamente es una barbaridad, unos centímetros más abajo, y habríamos visto un partido totalmente distinto, y seguramente una versión totalmente distinta de Julián en él, porque el gol es lo que hace, da una confianza impresionante en un futbolista, pero tuvo la mala suerte de encontrarse con el larguero, y ya vimos a Julián un poco más tirado a banda en el segundo tiempo, pero lo que más me ha generado dudas, aparte de que el centro del campo no ha conseguido tener balón, igual es el problema de tener a Gallagher y Llorente, son futbolistas de un perfil más similar, que no brillan por la salida de balón, ahí el Atlético de Madrid ha tenido problemas, aparte que en defensa hoy sí que ha sufrido, por las dos bandas, a Nahuel le intentaban atacar muchísimas veces, y lo que he comentado antes, que al final jugar con Bitzel-Azpilicueta juntos, creo que condiciona bastante, porque el equipo tiene que estar mucho más replegado, no tiene la capacidad para salir mucho más adelante, como ha hecho en partidos con Reinilo, Jiménez y Lenormand, son futbolistas que pueden ir más a campo abierto, en este caso Bitzel y Azpilicueta no lo son, y el equipo en ese primer tiempo ha sufrido, ya luego con la entrada de Jiménez y el cambio a la defensa de cuatro, no hemos visto tanto peligro por parte del Rayo. Sí, el partido empezaba con mucho dominio del Rayo, ya es casi se ha mantenido durante los siguientes 45 minutos hasta el descanso, como decíamos, al Atlético de Madrid le ha costado muchísimo sacar el balón, creo que ha sido uno de los principales problemas, además como dices de la defensa, que ha estado muy dubitativa en el partido de hoy, como decías lo de Llorente y Gallagher, yo recuerdo que el año pasado, por ejemplo, o hace dos, cuando decíamos que Llorente y Saúl compartían el centro del campo con Coque, por ejemplo, pues al Atleti le costaba mucho más sacar el balón, porque son futbolistas que no tienen un gran pie, no tienen esa calidad diferencial para bajar a recibir y conducir o sacar el balón jugado, creo que es un poco lo que le pasa tanto a Llorente como a Gallagher, en este caso, con el inglés, esta vez el internacional español, ha pasado eso, yo creo que Coque se ha sentido, por lo menos lo he sentido yo, muy solo para bajar a recibir, tampoco es que haya sido un gran partido de Coque, creo que ha estado bastante más fallón que el otro día, por ejemplo, ante el Lecic, que fue de lo mejor del partido, sin duda Coque, un gran partido del Capitán y que además corrió muchísimo, fue de los que más kilómetros corrió durante el partido, pues se ha sentido muy solo. Durante el partido fue, que no lo hemos comentado en el informativo, porque no ha habido, sino un tipo de dato que solemos dar, corrió dos kilómetros más que Haidara, que fue el segundo del partido y en jornada de Champions ha sido el segundo, detrás de Pavlovich. Pavlovich, sí, creo que eran 13,4 kilómetros en todo el partido, así que para que veáis que el partidazo de Coque el otro día, quizás también por eso, pues ha podido estar un poco más desgastado para este partido, no lo sé, pero yo sí que lo he visto bastante solo, porque ni Galaga ni Virente son el perfil de futbolistas que bajen a recibir junto con él, como si es, por ejemplo, Depol. Yo creo que Depol para este tipo de partidos, pues es vital. y siempre podemos criticar a Depol, que cuando no está enchufado, pues es muy fallón, falla muchos pases, pero cuando está bien, se nota mucho cuando está el argentino y hoy no ha entrado ni en la convocatoria, ya dijimos que ayer entrenó, pues no entrenó ni siquiera, estuvo apartado, parece que no tiene lesión, eso es más que nada por prevención, pero yo creo, por lo menos, yo he echado mucho de menos a Rodrigo Depol. Es verdad que, a pesar de que el Rayo atacaba mucho, ha dejado bastante hueco, y es donde han llegado las tres ocasiones, que ya hemos comentado un poco por encima, primero ese disparo de Lino, que llega tras una muy buena conducción de Marcos Llorente, el pase atrás, Sorloz no está demasiado fino ahí en el control, pero le cae el balón a Lino, y creo que intenta engañar, como que va a disparar al palo largo, pues termina disparando al palo corto, pero es un disparo muy flojo del brasileño, después, pues también, más acercamientos, el de Julián, que le toca ahí en la rodilla, y el disparo que ya comentaba Diego, que creo que también debe probar más ese disparo, de hecho ha probado en la segunda parte, otro disparo lejano, porque es lo que sabemos de Julián, que tiene un grandísimo golpeo de balón desde fuera del área, es algo que creo que debe aprovechar más, veremos a ver si lo hace en los próximos encuentros, pero más allá de eso, el Atlético de Madrid ha sido bastante desaparecido, es que los carrileros prácticamente nada, el centro del campo ya lo hemos comentado, no ha tenido prácticamente nada de balón, y arriba, pues ni Julián ni Sorloz han conseguido entrar en juego hasta después de la segunda parte. Sí, luego también ahí está el problema, que los carrileros no han aportado prácticamente nada, el comienzo de temporada de Lino es malo directamente, yo creo que lo podemos catalogar con esa palabra, palabra está muy flojo, el brasileño ya lo dijimos el otro día contra el Leipzig, y hoy ha sido un poco esa continuidad, ojalá se recupere, porque el año pasado fue de lo mejorcito del equipo, y si se juega con carrileros es vital tener profundidad en esas bandas, ha estado más pendiente de defender, eso también es cierto, porque ha habido alguna buena acción defensiva, ha habido, recuerdo una despejando un balón al segundo palo, un centro, pero por lo demás, no estamos viendo una buena versión de Lino que encare, y Molina, pues bueno, en defensa sufriendo, cosas como son, el otro día contra Leipzig, a nosotros no nos pareció que entrase tan mal al partido, sí que hubo malas acciones defensivas, varios balones en los que tiene que anticipar, tiene que salir, y se quedó estático, pero en ataque no estuvo mal, y puso dos o tres centros buenos, aparte de la pedrada que todos vimos, y hoy igual en ataque hemos visto más presencia de Nahuel jugando como lateral puro en el segundo tiempo, donde ha podido poner, bueno, o generar ese peligro, ha habido, la mejor ha sido de las últimas, un pase en profundidad que controla, luego tiene que pelear, consigue sacar ese pase atrás a Correa, lo único que el golpe era complicado para Angelito, tenía un defensor muy cerca, no tenía mucho espacio para sacar un disparo potente, pero sigue habiendo diferencia con respecto a Llorente, por eso digo que lo de las rotaciones, no sé, no sé si se volverá a arriesgar mucho en ello Simeone, y más un poco con lo que hay por delante, que ahí está el problema, que si no hay rotaciones, a ver cómo llega el equipo al domingo, pero también creo que es lo que hay que recuperar, que últimamente estamos pensando más en lo que viene por delante, que en lo que hay que jugar, y al final cuando haces eso, pues ocurren cosas como las de hoy, y al final, es que es recuperar lo que hizo al Atleti, un equipo que competía cada día, que era el partido a partido, y hoy no sé si se ha llevado muy a cabo. Sí, en el 35 es cuando llegaba el gol del Rayo Vallecano, un balón en largo que, de los pocos que no consigue ganar Sorloz, de los pocos que le he visto no ganar en lo que lleva en el Atlético de Madrid, le cae a Patecís, hace una muy buena conducción, creo que ahí está bastante permisiva, el centro del campo, sobre todo creo que se ve en la jugada como le sigue, pero no termina de hacerle falta para cortar el contragolpe, le cae, bueno, es un muy buen pase a Ratiu, Ratiu dispara, creo que es un disparo, que al final se convierte casi en un pase, porque me da la impresión por un poco el movimiento del cuerpo al hacer ese pase barra disparo, y al final Isi empuja, es una buena acción del Rayo, pero ya digo, creo que definitivamente el Atleti está bastante permisivo, el centro del campo y la defensa, creo que permiten conducir muchos metros a Patecís en esa jugada, a partir de ahí, el Atleti creo que tampoco mejora demasiado, no se impone en el juego, a pesar de ir perdiendo 1-0, y es ahí cuando llega también la lesión de Azpilicueta, ya he comentado Diego antes que parece que son problemas musculares, no parece que sea demasiado grave, Azpilicueta se conoce a la perfección su cuerpo, ha entrado Jiménez justo antes del descanso, en el tiempo de descuento del descanso, y ya luego, pues ha entrado todos los cambios, vamos a comentarlos un poco ya, en general, tanto Jiménez como Correa, como Griezmann han sido los tres primeros cambios, después ya entró Giuliano Simeone, y en la del Cholo, Simeone ha movido el sistema al 4-4-2, aunque en muchas ocasiones parecía incluso un 4-2-3-1, porque Griezmann baja mucho a recibir, y parecía un enganche más, con Vizal y Jiménez, pues completando esa línea de centrales, Molina y Renilo como laterales más puros, Koke y Gallagher en ese centro del campo, Correa por derecha, Julián por izquierda, y Griezmann enganchando con Sorloff, y aquí yo creo que hemos visto una clara mejoría, en el Atlético de Madrid, empezando por la defensa, creo que Jiménez, es que se ve claramente, cuando está en el campo y cuando no, en cuanto ha entrado el uruguayo, el Atlético ha dejado de sufrir, creo que no ha tenido muchas más ocasiones, el Rayo Vallecano que yo recuerde, y es un poco también lo que genera, esa seguridad que genera Jiménez, ha mejorado incluso creo a Axel Witzel, cuando le caían esos balones por alto, han estado muy bien los dos, muy seguros, luego Koke con Gallagher también, han mejorado mucho, han estado mucho más activos, de hecho Gallagher, en la primera parte prácticamente no ha aparecido nada, y en la segunda ha sido, el mejor jugador del Atlético de Madrid, el mejor creo del partido, de hecho creo que se ha llevado el MVP, oficialmente en la liga, además del gol, pues ha generado mucho, pues mucho movimiento, lo que es Gallagher, ya sabemos que con el balón, puede que no sea un virtuoso, pero sí que no escatiman esfuerzos, en cada presión, pues va y gana muchos balones, en ese sentido, así que Gallagher se ha hecho notar, sin duda, en ese centro del campo, y luego ya, los Correa, Griezmann, creo que han entrado bien al partido, creo que han ido un poco a menos, junto con el equipo, en cuanto ha empatado el Atlético de Madrid, pero se ha notado mucho, su influencia en el juego, Julián un poco más escargado en la izquierda, ha intentado entrar un poco más en juego, pero tampoco creo que lo haya conseguido, y Sorloz arriba, sí que ha mejorado bastante, creo que ahí hemos visto, una muy buena versión de Sorloz, que a pesar de no hacer el gol, ha dejado la asistencia para Gallagher, así que creo que en general, el Atlético ha mejorado bastante, con respecto a la primera parte. Y aquí hacer un inciso, porque he comentado brevemente, lo que había comentado Koke en Movistar, voy a decir sus palabras textuales, para así que no haya equivocación, y ha dicho el míster en el descanso, nos ha dicho que había que apretar, no venimos a los campos, y ganamos con la camiseta, todos tenemos que correr, y hoy en día, quien no corre, aquí, no puede jugar, así que mensaje claro de Koke, un poco lo que pasó en el primer tiempo, y es cierto que la segunda parte, sí que se ha visto un equipo que ha corrido, que ha ido a por el partido, algo que no había hecho en el primer tiempo, y la actitud ha sido totalmente distinta. El reajuste principal ha sido ese cambio de sistema, jugar con cuatro, porque comentaban al principio, que si estábamos con defensa de tres, con Julián de carrilero, pero bueno, yo creo que se ha visto muy claro, tanto en defensa como en ataque, que el Atlético de Madrid estaba con ese 4-4-2, con ese doble pivote formado por Koke y Gallagher, y como interiores Correa y Julián, lo único que en ataque había mucha movilidad por parte de ellos, no había esa posición fija, también se puede introducir en esa parte a Griezmann, porque salvo Sorlot, que estaba fijando a los centrales, veíamos movilidad por parte del Atleti, sobre todo que se hizo con el centro del campo, y a partir de ahí es cuando empezó a mejorar en el partido, y todo se puso algo de cara, sobre todo para igual intentar buscar esa remontada, a los cinco minutos llega ese balón en largo a Sorlot, y Sorlot lo hace muy bien, tiene muchísima calma, que el partido de la segunda parte de Sorlot, mejora muchísimo, y creo que ahora mismo es el delantero centro titular, incluso por delante de Julián, no sé si veremos convivir, como hemos visto durante todo el partido, a Julián y Sorlot, pero no sé, a mí en Noruega hay cosas que me están gustando, y esa acción es muy buena técnicamente, al igual que comentábamos que en el primer tiempo no había estado acertado, consigue irse del portero, se escora un poco, parece que la jugada puede terminarse, pero no, hace ese recorte sobre el defensor, mantiene la calma, levanta la cabeza y ve llegar en segunda línea a Gallagher, y Gallagher en ese tipo de acciones es un auténtico fenómeno, lo hemos comentado mucho, que una de sus principales virtudes es el golpeo, es un futbolista con un golpeo fantástico, ya dejó prueba de ello en San Mamés, lo único que se fue por los pelos, y aquí no perdonó, perdonó, fantástica la definición del inglés, y esa definición hace un poco, también, por así decirlo, la definición de su segunda parte, porque ha sido el mejor del equipo, pero de largo, la capacidad física que tiene, la manera en la que corre, es un futbolista que no para de correr, y ha recuperado muchísimos balones, también ha presionado mucho, algo que también han ayudado Sorlott, Julián, Griezmann, Correa, pero Gallagher de lejos ha sido el mejor futbolista del Atlético de Madrid en el segundo tiempo, porque en el primer tiempo, salvo igual los últimos 10 minutos de la primera parte, había estado muy desaparecido el inglés, pero en el segundo tiempo yo creo que ha sido, ya te digo, no sé si se puede utilizar la palabra exhibición, pero sí que puedo decir que ha sido el mejor jugador del Atlético de Madrid. Es que vemos los datos del Atlético de Estad, 66 acciones con balón de Gallagher en todo el partido, además del gol, 9 duelos ganados, no sé si habrá sido de los que más en el partido, pero seguro, de los que más, y 5 tackles completados, ha sido un muy buen partido de Gallagher de nuevo, abarcando muchísimo campo, ha dejado ese gol también, que donde la pone Gallagher, la pone, es que es imparable, yo creo, para batalla, porque está pegadísima al palo, es un muy buen llegador, ya son dos goles, el año pasado hizo muchos goles, muchas asistencias con el Chelsea, eso también lo tiene que aprovechar, el Atlético de Madrid al inglés. Ya a partir del gol, el Atlético de Madrid ha intentado también hacerse, seguir con el dominio del partido, pero tampoco recuerdo que haya generado muchísimo más peligro, más allá del disparo lejano de Julián, creo, ha intentado, digo, tener el balón, sobre todo en tres cuartos de campo, no sufrir demasiado en defensa, que tampoco lo ha hecho, salvo algún pelotazo en largo del rayo, creo que ha estado bien, la defensa del Atlético tiene sentido, pero iban pasando los minutos y creo que el Atleti ha ido bajando poquito a poco también el nivel que habíamos visto justo después del descanso, y es ahí también cuando el Atlético de Madrid, pues le pueden llegar a entrar las prisas para hacer el gol de la victoria, el rayo también había bajado físicamente, yo creo, en el partido, y entraba Juliano en el 85, ya para intentar, pues, pues tener a un hombre que presione arriba, que también cuando presionabas al rayo, creo que sufrían en esos últimos minutos, con Juliano se ha visto, ha entrado ahí en ese perfil izquierdo, turnándose bastante ahí también con Juliano Álvarez, pero, creo que en esta fase del partido, bueno, de Juliano tampoco se puede decir muchísimo, ha generado también alguna que otra presión, como digo, pero no ha tenido demasiada incidencia en el juego, en los 10 minutillos que ha estado en el terreno del juego, pero ya digo que ahí el Atlético de Madrid, pues, me ha faltado que terminase de creerse que podía ganar el partido, que terminase de ir a por el partido, no ha terminado encerrando al rayo, el rayo también se ha defendido bastante bien ahí, pero es lo que me ha faltado también, que esa mejoría que habíamos visto justo después del descanso, pues, tuviera una continuidad durante toda la segunda parte. Sí, ya al final tampoco ha tenido ninguna ocasión clara el Atlético de Madrid, nada, sí que recuerdo la de Correa, algún centro, pero tampoco ha tenido mucho peligro, ya veíamos a Juliano también salir en los minutos finales, saliendo, bueno, en esa punta de ataque, pero hemos visto ya muy poco a Juliano, ya era un poco la rotación a Sorlott y también buscar un perfil de futbolista más rápido que pudiese, porque sí que ha habido varias de Sorlott que se ha podido ir en carrera, es un futbolista que no es lento, Sorlott, aunque pueda parecer muy tronco, muy tal, no es un jugador lento, es muy corpulento, eso sí, y Juliano igual es un futbolista algo más rápido, que ha habido una que se ha llevado el rebote, pero que no ha sabido luego cómo continuar esa jugada y ya el Atleti, aparte de esa de Correa, pocas ocasiones ha tenido al final del encuentro. Y se van dos puntos, creo, que yo creo que muchos contábamos con ellos, empate a uno en Vallecas, creo que el empate es justo, porque como decía Diego al principio ha sido una parte para cada uno, la primera mitad para el Rayo, la segunda para el Atlético Madrid, y yo creo que más o menos es justo, pero sí que un pelín decepcionante, ahora en Caliente hablando un poco del partido, un pelín decepcionante este Atlético de Madrid, esperemos que ya para los próximos partidos mejore, ante el Celta no sé si veremos tantas rozaciones o tantos jugadores que no son tan habituales, porque es que además hay que pensar que el domingo siguiente está el derbi, así que bueno, ya veremos lo que va probando Simeone durante la semana para ese partido en Balaidos, y nada, por cerrar un poco este análisis, vamos a ver rápidamente estadísticas, 16 disparos del Rayo, 4 de ellos a puerta, 10 disparos del Atleti, 5 de ellos a puerta, más posesión para el Rayo, fijaos, 55-45%, más pases para el equipo de la franja, 80-77% en precisión de pases, de porcentaje, 9 faltas a 12, no ha habido amarillas, algo llamativo, ahora que veo la estadística, ningún fuera del juego tampoco, y 3 corners a 4, así que, nada, yo creo que rápidamente la polémica, porque tampoco ha habido muchas jugadas, pero sí que quería decir que a mí me ha parecido un partido bastante trabado, yo creo que el árbitro de hoy, creo que Melero López, pues se ha pitado muchas faltas que yo creo que se podía haber ahorrado, no sé, me ha parecido un partido que ha tenido mucho parón, sobre todo en la primera parte, no ha terminado de ser un juego muy fluido, la verdad. No, y muchas disputas, muchos forcejeos, cuerpos a cuerpo que acababan en falta y al final yo creo que era disputa de balón, pero bueno, un poco a criterio del árbitro, pero no, no ha habido nada grave, se revisó el gol, si había fuera de juego no lo hay, rompe un jugador del Atleti, así que poco más se puede decir. Pues nada, volvemos aquí a la miniatura, y ya, rueda de prensa, como hemos comentado, no queremos alargar mucho el análisis, bueno, a Simeone le han preguntado y ha dicho que en el primer tiempo tuvo más situaciones en el Atlético de Madrid que juego, comenta la de Julián, la de Sorlot, pero que al final el Rayo encontró el gol, que está más contento con el segundo tiempo, dicen que ajustamos con un parado diferente y conseguimos lo que queríamos, ser protagonistas, ir a buscar el partido, tener la posibilidad de empatarlo y ganarlo, y creo que estuvimos cerca de eso, le preguntaban un poco palabras de Koke, y dice que al final Koke tiene sus palabras y que ya ha explicado que el Atleti en el primer tiempo tuvo más ocasiones que juego, le han preguntado también por lo que hemos hablado antes de Julián, si jugó de carrilero, y dice que no, que jugó como interior izquierda, y la última que hay por aquí, le hablan un poco de la Liga y dice que lo, o como vive su año con el Atleti, dice lo vivo como todos los años, con la misma ilusión de jugar nuestro campeonato, que es partido a partido, siempre sacar el máximo de cada partido, único que ahí, eso, a mí me ha faltado igual ese partido a partido en el día de hoy, que el equipo ha salido muy relajado en el primer tiempo, y entramos ahí, en el tema de rotaciones, hoy no han funcionado para nada, no ha sido bueno el planteamiento desde el inicio, no ha salido bien el equipo, y oye, hay que aprender de los errores, es pronto, pero claro, es que ya ves la clasificación y dices tres empates, tres empates que bueno, dejan al Atleti algo lejos, lo he dicho, es pronto, pero el equipo y en el primer tiempo especialmente no ha estado nada bien. También hay que decir que el Barça, es que el Barça está intratable, o sea, yo creo que no nos podemos comparar tampoco con el fútbol con Barcelona, porque yo creo que está en un momento que difícilmente va a perder partidos, yo creo que puede pasar este momento del Barça, esperemos que no sea así toda la temporada porque si no, es imposible competir por esta liga, pero sí que el Atlético de Madrid ya son tres empates, yo tampoco estoy pensando en que se haya acabado la temporada, ni mucho menos, yo creo que el Atleti está en un buen momento a pesar de este empate, pero sí que es verdad que con tanta acumulación de partidos, rotaciones, pues sí que puede dejar un poquito más de dudas en ese sentido este Atlético de Madrid. Así que nada. Y estoy viendo ahora aquí repetida la acción del gol del Rayo que ya he visto varias y que está mal defendida por parte del Atleti, Koke vuelve muy lento, ya hemos comentado, no ha estado nada bien hoy el Capi y luego Lino también, el retorno es lentísimo por parte de Lino que no da esa ayuda a reinirlo, Bitzel tiene que salir un poco ahí a ver si corta, creo que es de frutos, ¿no? El que abre a banda. Sí, puede ser. Muy mala acción defensiva del Atleti, un poco recordándonos al Atleti de la pasada, temporada y ahí en defensa es donde creo que vamos a ver menos rotaciones y espero que sea así porque eso también significa que Jiménez siga sano pero yo es lo que más he notado, creo que la defensa ha condicionado mucho el partido aparte de que el centro del campo no ha funcionado, la defensa me ha generado muchas dudas hoy y que condiciona mucho al equipo. Y por cierto, que hoy estrenaba el Atleti la tercera equipación, yo no sé qué pasa con las terceras equipaciones que no ha dado suerte ninguna en los últimos años, no recuerdo grandes partidos del Atleti con esta camiseta, como visitante pues deja mucho que desear en este sentido la suerte que deja la equipación, pero bueno, yo creo que ya hemos comentado un poco este partido, ya sabéis que, os hemos dicho al principio, no hemos podido hacerlo un poco más largo, nos ha surgido ese imprevisto, ya veremos a ver si en los siguientes pues podemos traer en el del Celta Atleti un análisis así parecido o no, porque ahí tenemos problemillas para poder traer y grabar ese vídeo en el derbi, ya recordamos que siendo las nueve pues igual también hacemos algo parecido, no lo sabemos todavía, queda todavía una semana para ese partido, así que bueno, ya iríamos comentando un poco cómo hacemos este tipo de análisis, pero creo que ha quedado bien, un análisis un poco más breve, media horita, hablando un poco del partido, cosas destacadas, cosas que no nos han gustado mucho del Atlético de Madrid, así que nada Diego, ha sido un placer. Igualmente Dani, añado una cosa más, una declaración más de Simeone que la acabo de encontrar, la primera mitad me ocupa más que preocupa, tuvimos más situaciones de gol que juego, la de Sorlo, la de Julián y la que se quedaba solo con el arquero y ya comenta que en el segundo jugamos el partido que debíamos jugar en campo rival, parecía que podíamos ganar, bueno, un poco parecida a las anteriores, pero por añadir, esperemos, a ver si a partir de ahora podemos hacer los análisis normal, hoy pensábamos que íbamos a poder, finalmente no ha podido ser, a ver si se acaba este mes de septiembre que las nueve ha sido el horario habitual, nos hemos abonado a las nueve, ya hay un partido en Leganés que al menos es a las cuatro y cuarto, así que en principio no habrá prisa y ya el del jueves contra el Celta no vamos a poder grabar el mismo día, tenemos la grabación, al día siguiente tampoco sabemos si íbamos a poder porque vienen familiares, no vamos a saber si íbamos a poder coincidir, pero bueno, algo intentaremos traer y ya el domingo el derbi frente al Real Madrid, pero antes de ello seguramente hay algún episodio del informativo colchonero y la previa contra el Celta que eso creo que sí que podremos grabar sin ningún tipo de problema, así que nada, mil gracias a todos los que os habéis pasado, en este caso todos en diferido y nada, nos vemos en próximos vídeos. Pues de nuevo, muchas gracias a todos por haber visto este vídeo y nada, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido el partido, qué os ha parecido este rayo Vallecano 1, Atlético de Madrid 1, qué cosas queréis que debe mejorar en ese sentido el Atlético de Madrid y nada, dejamos nuestras redes sociales, Twitter y Instagram y Twitch donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Un saludo.